La ansiedad y depresión en el embarazo es más común de lo que pensamos. Se cree que la sufre una de cada cuatro mujeres y hay investigaciones que relacionan estos estados emocionales con mayores tasas de comportamientos impulsivos y trastornos en el desarrollo de sus hijos. Según un estudio de la Universidad de California, cuando la madre está triste, deprimida o vive una experiencia emocional muy fuerte, se modifica la actividad neuronal de su cerebro, generando cambios químicos que llegan al bebé a través del torrente sanguíneo. Los fetos humanos se están preparando para afrontar el nuevo mundo, recolectando información a través de mensajes o señales que la madre les provee, incluidas las sensaciones buenas y negativas. Cuando la madre es feliz y ríe, produce endorfinas que pasan al bebé a través de la placenta y le generan sentimientos de felicidad y bienestar. Es indiscutible que lo que siente la madre lo siente el bebé en gestación, aunque creamos que está protegido y aislado del mundo exterior, la salud emocional de la madre influye en su desarrollo y afectará su bienestar emocional y físico por el resto de su vida. Una de las claves para un embarazo sano y feliz es cuidar la mente y tener el descanso adecuado.